Extra Radio 1, noticias, clasificados, eventos, en un solo sitio, a tu servicio. ¿Qué tal gente extra? Yo soy Roraima Nazareth y estas son las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Iron Maiden finaliza la etapa europea de su tour The Book of Souls en Londres. The O2 Arena confirmó que este sábado 27 y domingo 28 recibirá todo el poder de la legendaria banda de heavy metal en la promoción de su primer álbum doble de estudio que debutó el año pasado como número uno en 40 países. Las medidas de seguridad serán más estrictas, así que lleguen con tiempo para disfrutar del show completo. El espectáculo silencioso The Tape Face llega al Teatro Garrick este 6 de junio. Luego de cuatro giras vendidas en el Reino Unido, esta ingeniosa reimaginación moderna de la comedia silenciosa finalista de America's Got Talent 2016 trae su comedia única y divertida a Londres, ganadora de varios premios y aclamada por la crítica. No querrán perderse esta presentación disponible hasta el 23 de julio. El álbum éxito en ventas de 1977, Bad Out of Hell de Meat Loaf, hace su transición al teatro. La obra, descrita como una aventura musical de alto octanaje sobre la juventud rebelde y el amor apasionado con una ciudad post-cataclísmica como Telón de Fondo, se estrenará este verano en London Coliseum del 5 de junio al 22 de julio. Busca ya la última edición de Extra International en tu lugar de costumbre, con las noticias más resaltantes de Latinoamérica, Londres y el mundo en tu propio idioma. Yo soy Roraima Nazaret y estas fueron las noticias más relevantes en Gran Bretaña y el mundo. Extra Radio 1 Extra Radio 1 De la capital británica para el mundo Extra Radio 1 Extra Radio 1 Extra Radio 1